Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y en el tambor como iba? ¿Llevaba tambora? Llevaba tambora y golpeaba también como allá. Pero el ritmo era maguillero. Nos volvía maguillero. ¿Nos vamos a hacer la lenta o...? Sí. ¿Llevaba tambora? 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 ¡Gracias! 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 Una pregunta ¿Es el tema que se vieron? Pa 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 Este termine para abajo Este termine para abajo Este termine para abajo Sí, es mi vida, yo le pude unir a otro. ¿Tú no sabes lo que es bellero? ¿De él es? Bellero, bellero. Ya, ya, ya. Bellero, bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!